¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 48,600, 4,8,600, con un récord de 4 peleas, 3 perdidas, 1 empatada, es oriunda de Toledo, provincia de Córdoba, Dayana Loyola, en el Rincón Rojo. Y en acusó en la balanza 48,600, 4,8,600, con un récord de 4 peleas, 3 ganadas, 1 empatada, 1 ganada por knockout. El Rincón Azul representa el barrio Yaraví de Moreno, provincia de Buenos Aires. Sol, Q2. Primer round. Loyola. ¿Qué es lo más? Q2. ¿Le muestra bucal? ¿Le muestra bucal? Bien. Bueno, las instrucciones ya se las di en el camarín. Hagan una buena pelea que yo las acompaño, ¿sí? La traeré de no tocarla, de respetarla en todo momento y ustedes también respétense. ¿De acuerdo? Sí, las invito a saludarse. Muy bien, a sus rincones. Tras las indicaciones se viene un nuevo combate. En boxeo de primera, en esta noche mundialista. Donde en la pelea principal, Micaela Luján expondrá el título mundial supermosca de la FIP. Ante la mexicana Irma García. Segundo, Zaf. Comenzó. 301-Q2, 0-3-1. La cordobesa. Un buen trozo. Y Loyola, a pesar de su corto récord, de su corto recorrido, ya tiene un combate profesional en Reino Unido, precisamente en Sheffield. En la tierra de Nassim Jamed. Allí perdió por puntos con la norirlandesa Cristina O'Hara. Esto fue el 26 de noviembre del 2021. El boxeo globalizado y con escasa espera. Formó parte de la vida deportiva de Mayra Dañana Lujola. Hoy, probadora de Sol Q2, la pupila de Ledesma. Hasta el momento no hubo un gran desborde de Kudos, la favorita. Parejo. Desde lejos, boxea. Una buena mano. Aquí nos metemos en los últimos 10 segundos de esta primera vuelta con ese buen cruzado efectivo por parte de Q2. Cross de izquierda. Ha sido la mano más clara de la vuelta. Segundo round. La victoria frente a Victoria Benavides. Y en su debut despachó a Karen Domínguez por knockout en el club. Un buen cross. Muy bien, Silvana. Ya estamos en esta segunda vuelta. Remarcamos lo que habíamos anunciado la semana pasada. El 28 de agosto la FIP ordena licitación. Buen combate. Entre el escocés Hosh Taylor, campeón mundial, Welter Jr. de la FIP precisamente. Y el argentino Jeremías Ponce. Horas decisivas. Para el pupilo de Alberto Santos Zacarías. Mueve la izquierda Sol Q2. Allí la vemos a la de Moreno. Muy bueno. Más ordenada, más prolija. Tiene poca participación Loyola. Parejo. Lanza pocos golpes. Parejo. Si bien está en el centro del ring. Se queda en la espera. Bueno, ahí llegó bien con un cruzado de mano izquierda. El primer cruce que ha tenido el combate, observen. Cross de derecha. Se empieza a soltar Loyola. Y le dejó un sello en el pómulo derecho a Q2. Excelente. Tercer round. Falta decisión y determinación porque tiene un interesante boxeo. 20-18. Sergio. Muy bien, hoy con todo el equipo de Video 4 a disposición de boxeo de primera, como lo hacen fin de semana tras fin de semana, con la producción de Bruno Faresse y Agustín Mauro. Y en la dirección el pistón, Emanuel Ancheri, fanático de los fierros, hoy estuvo pendiente del Rally de Bélgica. Buen combate. ¿Qué pasaba con Robampera? Era lo único que le interesaba al pistón. Domina Q2. Empieza a combinar la pupila del Edesma. Observen cómo va creciendo en el combate. Muy bueno. Ha tomado la decisión, la del oeste del Gran Buenos Aires, de salir a meter los golpes con contundencia. No solo se aproxima, sino sabe cómo actuar. Parejo. Cómo dejar el sello sobre el físico de Mayra Loyola. Parejo. Físicamente mejor preparada. Tiene fondo para lanzar ese caudal de golpes que podemos apreciar. Está teniendo una gran continuidad en esta temporada 2022. Cudos. Esta es su cuarta presentación. Le piden el cruzado de derecha, Cudos. Excelente. Es que lo lanza muy bien. Fue la vuelta más movida. Cuando se va cerrando una nueva vuelta, la tercera. Buena guardia. Se cierra el primer ciclo de combate. Con una nueva presentación de Sol Cudos. Cuarto round. Bueno, allí va a combatir Laureano Yuto, de buen presente, ante el colombiano Jesús Geles. Un buen trozo. Yuto es representado por el chino Maidana, que esta semana salió a proponer cruces interesantes. Dijo, Enis tiene que pelear con Rosa, con el riojano. Algo bien. El B, Buberón con Vidal, el uruguayo. Y Agustín Gauto, con Blanc. Qué bien Maidana. Abrió el juego el chino Maidana. Quiere peleas calientes. Esperemos que alguien lo acompañe, ¿no? Con estas propuestas. Boxeadores del chino Maidana estarán en la fecha FAF del próximo 3 de septiembre. Hoy me dijo algo a la tarde, que yo le haga recordar. Ya no me acuerdo. Le digo tantas cosas. Bueno, no, 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 si golpea. Alto, alto. Alto, alto. Alto, alto. Alto, alto. Alto, alto. Alto, alto. Promediando la cuarta vuelta. Lindo gancho de la Indiacita. Es la más activa, la que propone Sol Cudos, a pesar de que Silvana destacaba la reacción de Loyola. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Me acordé que hablemos de Nelly Romero más adelante. Eso es lo que le dije. Así se va terminando la cuarta vuelta. Con la reacción de Loyola empieza a soltarse la cordobesa de Toledo. Claro. Muy bien. Mueve la izquierda Loyola. Porque tiene buena línea. Son los últimos segundos. Buen ascendente por parte de Loyola. La vuelta más activa para la pupila de Marcelo Domínguez. Quinto round. Ganó también en la última presentación. Comenzó. 39-37. Sergio Antonio. Muy bien. Seguimos con este duelo. Ya estamos en el quinto asalto. Próximamente tendremos boxeo en Ciudad Evita. Llegaremos justamente a la matanza. Los pagos del Mingo da Miguela. Más adelante confirmaremos combates. El amigo Lucas Rosales que está interesado en conocer la cancha de italianos allí en Ciudad Evita. Y la iglesia de los mormones me dijo. Un saludo para el hombre de Coronel Moldes. Conocido como el culata de Samson Lecovich. Maneja la pelea a Cudos. Quiere conservar la diferencia la chica de Moreno. Lo ha hecho bastante bien a pesar del crecimiento que ha tenido Loyola. Y apareció Loyola. Pisó mal Cudos. Pero el golpe existió. El golpe existió. Es cierto. Qué buena mano. Estaba bien ubicado Zaragoza. Cruza la derecha a Cudos. Excelente. Genial. Atención cuando van al cruce ahora. Domina el 4. No sea Milana Loyola. Le gusta este juego. Ha crecido la pelea. Mayor actividad. Más agresiva. Recuerdo el planteo que le realizó Camila Vaca. A Sol Cudos en el casino. La salió a presionar desde el vamos. Desde el arranque. Y allí logró perturbarla. A la pupila de Ledesma. Ese cambio de ángulo. Tiene movimientos interesantes también la indecita. Una guardia. Emerge una lesión en el rostro de Cudos. Cuando suena la campana. Sexto round. El último momento. Que llega desde Hollywood. Nos dice que Héctor García. El dominicano. Se consideró como nuevo campeón mundial. Super pluma de la AMB. Le ganó por puntos a Roger Gutiérrez. Dominicana que tiene un nuevo campeón del mundo. En la categoría super pluma. Esa es la división donde milita Mirko Cuello. ¿No? Sí. Lo tendremos. Vinculado a la AMB además. Vamos a ver cómo van manejando la carrera el señor Lecovich y el señor Payne. Con la diferencia Cudos. Muy bueno. Con el gran crecimiento de Loyola en los asaltos finales. Manos duras le pedía a Marcelo. Marcelo Domínguez en la esquina. Cruza bien Cudos. Buen gesto técnico por parte de la chica de Moreno. Una buena mano. Le gustó a su rincón la repentización. Y le pide un buen cierre de pelea. Cruce izquierda. Con un corte a cuestas. Sol Cudos busca cerrar de la mejor manera. Repetimos la pelea. Hace cintura y sale la indecita. Mayra Loyola. Muy bien. En este lindo complejo. En la arena La Pedrera. Muy cerquita de aquí está el estadio de fútbol. Está el circuito. Una marca registrada de Villa Mercedes. Cuando se va cerrando un nuevo combate complementario. Completaron entonces las seis vueltas. De Moreno Sol Cudos. De Córdoba Mayra Loyola. Combatieron dentro de la división Mini Mosca. La del Oeste y la de la Docta. Saludos, reconocimientos, el aplauso del público. Aquí repasamos lo mejor de la pelea. Primer round. Desde afuera trabajando en tiempo y en distancia. Está destacándose Sol Cudos. Con la mano derecha. Un boxeo estilista. Agresivo. Quinto round. De lo mejor de Loyola. Filtrando las combinaciones por adentro. Ahí está el golpe por afuera. Claro. Iba a llegar de esa forma con el corte. A la esquina. Y el sexto round. Puso todo en su lugar. Q2. Al menos en nuestra apreciación. Después de seis asaltos. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas de los jueces. Tarjeta del señor Néstor Sabino. 59 puntos. 55 puntos. Tarjeta del señor Argentino García. 57 puntos. 57 puntos. Tarjeta del señor Simón Jury. 60 puntos. 54 puntos. Ganadora. Por puntos. En decisión mayoritaria de los jueces. de Moreno, provincia de Buenos Aires. Sol. Q2. La victoria por puntos para Sol Q2. La cuarta en el campo profesional. Ha conservado el invicto. Y el público se inclinó con Mayra Loyola. Allí está Zaragoza. Que le extiende el brazo izquierdo a Sol Q2. Ganó la chica de Moreno. En este combate complementario.